¡Novia! ¡Está bueno! ¡Vamos, Lissi! ¡Vamos! ¡Que lo vaya viendo Fedeval! ¡Está igual a Barbie! Saludamos al novio. ¡Felicidad! ¡Vamos, Lissi! ¡Mirá! Y a la novia. Mirá el día que te toque. ¡Ay, bien! Estoy feliz con esto que me tapa la cara. Tendría que ser polarizado. Tendría que haber polarizado y sería un sueño. Voy a Turquía y me caso con esto tapado. ¿Pero quién le dice que esto no sea un llamador para encontrar el novio, el hombre de su vida y que llegue el casamiento, ¿no? Llega el amor. Y que el amor golpea la puerta. Sí, con la cara tapada el amor va a llegar a la puerta. El problema es cuando me detape. Vaya acá, feliz, contenta. Traje Fuente Ovejuna y Shakespeare. Lindo, muy bien. Le siento libros muy grosos. Los humoristas están volando a todo, así que mejor voy por otro lado. ¿Qué? ¿Le están sacando a los humoristas? ¿Por qué? Por favor, lo único que quiero es que me saco un bajo puntaje que renuncie a algún otro porque así no voy a la sentencia. No, bueno, pero a Anita y el bicho se fueron ellas, no es que lo sacaron. Una pena. No, no, por eso no lo sacaron, es verdad. Muy emocionada. Pero bueno, si llegó a quedar sentenciada es que si alguno más quiere emocionarse... ¿Está en pareja Lizzy? No. No. ¿No ha conocido ningún hombre nada en el último tiempo? No, tengo un amigo. Perdón, ¿usted es amigo Lizzy? La floppy. Ah, no, no, la floppy al lado, pero hay un flaco atrás. No, floppy no, ya está. ¿Hay algún flaco que te guste? Sí, el que yo le guste, cualquiera, no tengo problema. O sea, que va bien cualquiera. Me dice, ay Lizzy, te quiero conocer. Yo le pongo, ¿cuándo nos casamos? Directamente. No importa nada. Yo quiero compartir todo, no me importa perder, divorciármelo dos meses, que me saquen la mitad, que me importa. Pero ¿quién es el muchacho que está ahí con una vincha? Fachero, así, canchero. Un compañero mío de básquet. ¿De básquet? ¿Puedo decirlo? No, ¿quién es? A ver si está ahí parado. ¿Quién sos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Marcelo. Todo bien. Lucas. ¿Cómo? Lucas. ¿Lucas te llamás? Sí, sí. ¿Y qué haces aquí? Vine a acompañar a Lizzy. ¿Amigo de ella? Sí. No, no, no. Y... Me toca la nariz. ¿Cuánto hace que sos amigo de Lizzy? Once años. ¿Eh? Once años. ¿Te gusta Lizzy? Sí, claro. ¿Estás de novio vos? No. Me pica la nariz. Perdón, los dos se tocan la nariz como un gesto así, es raro. ¿Ha nacido una pareja? Somos jugadores de truco, por eso. Qué buena onda. Pero, ¿hay algo ahí? ¿Qué onda? Bueno, en realidad... Estamos presentando a... No digo el novio, pero a la pareja actual de Lizzy. Fue pareja mía durante ocho años. Y después nos separamos. Y bueno, y ahora como no me comen ni el ácido, digo, volvé loca. Pero ¿están volviendo? No, nos estamos viendo. Va, sí. Nos estamos viendo. Qué lindo, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo va mejor? ¿Por qué se separaron a los otros de esos ocho años y qué pasó? No. Fue de mutuo acuerdo. ¿De mutuo acuerdo? Sí. En un mutuo acuerdo. ¿Cómo? ¿Mutuo acuerdo? Yo nunca me hubiese separado, loca. Ah, o sea que fue él el problema. Sí, fue él. O sea, él la dejó. Sí. Nos tuvimos que pelear porque no quedaba otra. Si no, no tenía dignidad. Yo igual lo hubiese seguido. ¿Y ahora él volvió a sus brazos? Sí, fui y lo agarré yo. Está secuestrado. ¿Viven juntos? No, no, no vivimos juntos. Pero bueno, si nos casamos... ¿Es empresario? Pero de... Claro, ¿qué hace acá el muchacho? Es músico. ¿Músico? Es músico, sí. Toca la trompeta. Ah, bueno. Ah, bueno. Se ríe. ¡Oh, no, Marcelo! Es terrible. ¡Marcelo! ¿Es buen músico? ¡Ay, Dios, bueno! ¡Ay, Dios! ¡Te lo juro! Es justo que vas a decir eso. Mirá que había instrumento para tocar. Loco, ¿no podría tocar un charanguito? Aunque sea, no, las trompetas. Toca la trompeta. El órgano era peor. ¿Y es? De chiquitito. Bueno. ¿Y es buen tocador de trompeta? ¿Es buen músico, digo? Sí, es muy buen. Buen músico, perfecto. ¿Qué? Bueno. ¿Qué toques? Mirá, este año vamos a casar a varios acá. Qué inclusivo que está este programa. Totalmente, sí. Te digo que le traería una trompeta yo para que toque, para ver si realmente toca la trompeta o es una joda. Ay, eh. ¿Tiene algún grupo o algo? Soy sesionista. Toco en varias bandas. Donde me contratan voy y toco. Perfecto. Muy bien. Músico de sesión. Perfecto. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a... Pará que estuve haciendo unas cosas con Ergum. ¿Con el turco? Nos encontramos, pobre Ergum, pobre turco. ¿Por qué? Pasó todo. Y armamos algo juntitos. Estuvimos... Viste que Luciana fue con Luis Miguel una vez a visitarlo una vez. Sí. Granata con Robbie Williams. Sí. El turco le toqué yo, pobre. No quería abrir la puerta del hotel, se la tuve que tirar abajo. Paisero el turco. Ay, me encantó. A ver, yo le dije, llévame a Turquía que toda tapada, imagínate. Ahí te casás, listo, estoy toda tapada. Voy. Salgo yo, una bomba, loca. Mirá lo que te traje, mamá, una diosa. Bueno, ¿acepta por esposa? Sí, sí, sí. Y así todo rapidito, cosa que... Dice, bueno, ahora... Ya está. A la habitación con las otras esposas. Celoso, Luca. Bueno, para... Para, entre la trompeta y ese tula acá me siento una longaniza dentro de un... ¿No se pone celoso acá el amigobio que tiene de estas andanzas con Ergundemir? No, no se pone celoso. ¿No sos celoso? Para nada. ¿Y si a él... ¿Qué voz de hombre? ¿Y qué va a tener? ¿Vos de qué? No, digo yo, igual que yo. Paró, 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 paró. ¿Y si a él lo coquetea a una chica que te pone celosa? Ah, sí, obvio. Yo soy una hacker de los celos. Yo miro todo. Yo estoy hablando por teléfono... Estoy hablando así con él y le estoy revisando el teléfono y no se da cuenta. ¿En serio? Obvio. Yo soy obsesiva. Yo soy una loca. No te tenías. Bueno, alguna vez que agarró uno no dijo capar. ¡Oh, oh, oh!